Con la finalidad de apoyar a los niños que padecen cáncer, se realizó el Tapatón 2017, que tiene como finalidad recolectar tapas de plástico, las cuales posteriormente serán vendidas a una empresa recicladora, señaló Rebeca Gutiérrez, coordinadora del evento. Y el dinero que se obtiene se dona a la MANC, Yucatán, que en este caso se utiliza todo este dinero con el acompañamiento para los niños, que son el hospedaje, el transporte, comida, entonces todo lo que conlleva el cuidado de estos niños y su tratamiento igual. Serán aproximadamente 180 niños quienes estén recibiendo tratamiento oncológico los que se verán beneficiados con los recursos que se obtengan de esta campaña. La coordinadora también señaló que se tuvo una gran respuesta por parte de la ciudadanía, que aportó de manera generosa sus tapas. Además, este evento se realizó de manera estatal y dio inicio en noviembre del año pasado, y tuvo aportaciones de municipios como Tecash, Zilande Bravo y Ticinín, por mencionar algunos. Las enfermedades como el cáncer no reconocen edades ni condiciones socioeconómicas, por lo que este tipo de eventos son importantes ya que apoyan a las familias en los gastos que se generan por esta terrible enfermedad. Con imágenes de Antonio Espinosa, información de Tania Medina, Telemar Noticias.